Organizaciones sindicales se mostraron preocupadas por la situación del Seguro Social en Nicaragua, esto tras la cantidad de despidos que se registraron a lo largo del año. El caudal de recaudación se redujo drásticamente y los gastos están iguales o más. Entonces eso hace entrar en una crisis al Seguro Social que solo la capacidad administrativa o la ayuda que puedan sacar desde el gobierno lo puede mantener a flote. Creo que en ese sentido en un momento dado puede haber algún ajuste nuevo sobre el Seguro Social porque a menos que aquí hubiera una avalancha de creación de nuevos empleos y que se recupere, pero aún así estamos en dificultades. Pero el pensionado tiene la ventaja que si el INSS colapsara financiero, económicamente, el Estado entra al rescate. Por otro lado, José Espinosa cuestionó que trabajadores del Estado estén siendo obligados a participar de actividades partidarias. Ojalá que los que andan ahí anden por su gusto, porque si es obligado, hombre, hay que rechazar esa práctica. Porque estoy seguro que en el Estado hay liberales, hay conservadores, hay sandinistas, habrá alguna gente que con mucho gusto anda ahí, pero habrá gente que no quiere estar y no lo pueden obligar. Y si alguien se revela y dice, no voy, pues van a cometer una injusticia. Sí, por eso lo van a despedir. Habrá que ver, porque todos los que he platicado, algunos dicen, voy a ir a dar una vuelta. Pero quién sabe detrás que hay. Ojalá que sea absolutamente voluntario y no una obligación que atentaría contra la autodeterminación y la democracia popular. Marcos Medina, Noticias 12.